Mi vicio son las mujeres, las quiero de corazón Porque me alegan la vida, cuando me entregan su amor Me fascina su hermosura, a todas las quiero yo Por eso cuando yo muera, pido mi caja grandota Pa' que me echen a una rubia, también a una morenota Por si yo me fuera al cielo, mi vida sea más hermosa Mi vicio son las mujeres, y lo demás no me importa Por eso mientras yo viva, andaré con una y otra Y si me muero, que me echen dos en mi caja grandota Me gusta tomar de todo, y escuchar canciones buenas Más si estoy enamorado, de una mujer que sea bella Yo las consigo con hechos, no les bajo las estrellas En este mundo de amores, las mujeres son primero Por eso quiero que sepan, que mi cariño es sincero Como me siento orgulloso, en sus brazos prisionero Mi vicio son las mujeres, y lo demás no me importa Por eso mientras yo viva, andaré con una y otra Y si me muero, que me echen dos en mi caja grandota